Música En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día la vive Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día la vive Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Ay Morales, a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, a mi no me lleva, porque no me da la gana Música Que cultura, que cultura va a tener, un indio chumeca como Lorenzo Morales Que cultura va a tener, si nació en los cardonales Que cultura va a tener, si nació en los cardonales Ahora le mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Ahora le mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Ay Morales, a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, a mi no me lleva, porque no me da la gana Música Moralito, Moralito se creía, que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Al cabo él la compartía, el tiro le salió mal Al cabo él la compartía, el tiro le salió mal ¡Mienta, mienta, mienta! Gracias por ver el video.